Bienvenidos al mundo de SCP roleplay. Hoy te traemos 12 curiosidades que no sabias. ¿Listo para sumergirte en lo desconocido? Comencemos. 1. Todos los mapas de SCP roleplay Tenemos el mapa número 1, que existió en la primera versión. Este es el mapa 2. Como ven, los dos mapas eran muy pequeños al principio, pero poco a poco los creadores crecieron y mejoraron. Este es el tercer mapa, ¿no? Y ahora estamos en el cuarto mapa, en el presente, de la nueva actualización. 2. Tiempo en que dura aparecer la pared Este es una prueba de tiempo para que vean cuánto tiempo se tarda después de que la bomba explote, ¿no? Aquí les dejo el timelapse, el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Como han podido ver dura exactamente un minuto. 3. Tiempo en que dura generarse una S4. Ahora, vamos a ver el tiempo que dura generarse una S4. Le voy a dar muchos clicks. Hasta que llegue el momento en el que aparezca la bomba. Díganme en los comentarios para ver si pueden adivinar cuándo. Cuál es el tiempo exacto. Gracias por ver el video. 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 Aquí lo podemos ver detalladamente. Este ya todos sabemos cuál es. Es la Tesla. El Tesla, como se diría. Ahorita no hay nada porque lo tengo desactivado. Ahora se lo voy a enseñar. Vamos acá y lo activamos. Recuerden no pasar cuando está activado. Tenga en cuenta que eso mismo. Les puede matar inmediatamente. Piensen bien antes de pasar. Este último es el de los GB de RAM de la computadora. El SCP-079. Ahí activo más GB de RAM para el servidor de la computadora. Para que sea más amigable. Ahí podemos ver los tres. Los tres servidores nuevos que implantamos. Bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima, agentes.